Muy buenas tardes para todas las personas presentes. La Comunidad de San José de Castro damos inicio a la ceremonia de graduación de bachilleros promoción 2018. El programa para esta ceremonia es el siguiente. Entrada de graduandos, Sagrada Eucaristía, Higno Nacional de la República de Colombia, Higno del Municipio de Arboledas. Palabras de nuestro director, el especialista Abel Contreras Sangarita. Estudiantes que se destacaron por sus competencias en el desarrollo de las actividades escolares, rendimiento académico, cumplimiento de sus deberes y práctica de los valores escolares. Palabras de la joven Marla Caterine Ramírez Mancipe, estudiante de grado décimo. Palabras del titular de grado once. Proclamación de bachilleros 2018. Lectura del acta correspondiente, lectura del contenido del diploma que los acredita como graduandos bachilleres 2018. Iniciamos entonces con la entrada de nuestros jóvenes bachilleres promoción 2018. La comunidad educativa de nuestro Centro Rural San José de Castro, reunida esta tarde, celebra la graduación de su octava promoción de bachilleros. Agradecemos la presencia de los padres de familia, de los jóvenes graduandos y de todos los demás asistentes. Es un completo y absoluto desafío enfrentarse a nuestra realidad social y más aún para tomar las riendas de nuestra sociedad colombiana. Por eso, la responsabilidad de ser bachiller va más allá de un diploma y de una serie de conocimientos adquiridos. Ser bachiller es, en realidad, poseer la convicción de una formación integral que diga más por nuestras actitudes y acciones que por los conocimientos mismos. El verdadero bachiller es el que emprende con constancia sus propósitos. Es aquel que se mantiene firme y seguro en la toma de decisiones, siempre que éstas no lesionen ni vayan en detrimento de los demás. Fundamental es que tenga un profundo y pleno conocimiento de Dios y de su necesaria participación en el curso de nuestra vida. Nos disponemos entonces a recibir a nuestros graduandos promoción 2018. Iniciamos con la joven Maren Yuliana Bautista Sierra. Maren nació el 28 de noviembre del año 2000. La acompaña en esta tarde su padre William Bautista Gelbes y su abuela Rosa Gelbes Ortega. Maren inició sus estudios en la sede El Peñón, siendo su maestro el profesor Zenobio Vega Bustos y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar medicina veterinaria y desea pertenecer a las fuerzas militares. Su lema es, muchos critican, pocos te apoyan. Tú solo sigue adelante y demuestra que eres fuerte. Continuamos con Deysioneida Blanco Pau. Deysi nació el 12 de septiembre del 2001. La acompañan en esta tarde su madre Beatriz Aleida Blanco Pau y su hermano Johnny Alberto Barrientos Blanco. Deysi inició sus estudios en la sede educativa Pablo VI y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Deysi sueña con ser jefe de enfermería y su lema es No te definas por tu pasado. Fue solo una lección, no una sentencia de por vida. Continuamos con José Ender Caicedo Barrientos. José Ender nació el 28 de junio de 1998. En esta tarde viene acompañado de su madre Miriam Barrientos y su hermano Luis Miguel Boteto. José Ender inició sus estudios de primaria en la institución educativa Colegio Camilo Torres en la ciudad de Cúcuta y continuó hasta noveno grado. Se unió a nuestro Centro Educativo en el año 2017 en donde hoy culmina sus estudios. Su sueño es convertirse en médico. El mecánico dice, su lema es Si quieres triunfar, no te quedes mirando las escaleras. Empieza a subir escalón por escalón hasta llegar arriba. A continuación, ingresa la joven Lilibet Alexandra Cárdenas Liscana. Lilibet nació el 20 de julio del año 2001. La acompaña su madre Reynaldo Cárdenas y su madre Eneida Liscana. Lilibet inició sus estudios en la sede Cínera y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar licenciatura en pedagogía infantil. Su lema es No ibas para que tu presencia se note, sino para que tu falta se sienta. A continuación, Eliana Carrillo Vega. Eliana nació el 14 de junio del año 2002. La acompaña su padre Eneida Carrillo Ortega y su madre Blanca Estela Vega Parra. Eliana inició sus estudios en la sede La Potrera y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con ser policía. Su lema es Que el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes y si no aprendes, no cambias. A continuación, ingresa Jesús David Contreras Mogollón. Jesús David nació el 25 de enero de 1999. Lo acompañan en esta tarde su padre José Irín Contreras y su madre Paulina Mogollón. Jesús David inició sus estudios en la sede Guzamán y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Desea pertenecer a las fuerzas militares. Su lema Todos tus sueños pueden cumplirse si tienes el coraje de enfrentarlos. A continuación, invitamos a ingresar a Giancarlos Contreras Rojas. Giancarlos nació el 9 de enero del año 2001. Lo acompañan en esta tarde sus padrinos Yuley Masilva y Giancarlos Rojas. Inició sus estudios en la sede de La Cotrera y terminó la secundaria en el Centro Educativo Rural San José de Castro. Giancarlos sueña con ser un gran militar. Su lema es El camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar y nos enriquece el saber no cruzar. Invitamos a Luis Fernando Contreras Rojas. Luis Fernando nació el 19 de agosto del año 2002. Lo acompañan en esta tarde su padre Ángel Belén Contreras Cruz y su madre Jessica Viviana Rojas Jaimes. Luis Fernando inició sus estudios en la sede de La Cotrera y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Luis Fernando sueña con estudiar Ingeniería Mecánica. Su lema es Pon tu futuro en buenas manos. A continuación Rosa Julia Fuentes Jaimes. Rosa Julia nació el 14 de febrero del año 2009. La acompañan en esta tarde su padre Pedro Jesús Fuentes Carrillo y su madre Maribel Gelbes Gelbes. Rosa Julia realizó sus estudios de primaria en la Escuela Pablo VI del Corregimiento de Castro y culmina la secundaria en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Rosa Julia desea estudiar Auxiliar de Enfermería. Su lema No maduramos con los años, sino con los daños. Cada experiencia es una lección. A continuación Juan Gabriel Galvis Villanizar. Juan Gabriel nació el 1 de octubre del año 2000. Lo acompañan su padre Juan Antonio Galvis Jaimes y su hermana Laura Xiomara Galvis Villanizar. Juan Gabriel inició sus estudios en la sede de Tegredo y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Juan Gabriel sueña con estudiar Ingeniería de Sistemas y ser un sacerdote. Su lema es La vida eres una especie de bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia adelante. Invitamos a Deysilidiana Guerrero Parada. Deysilidiana nació el 22 de octubre del año 2001. Es acompañada en esta tarde por sus padres Luis Enrique Guerrero Guerrero y María de los Ángeles Parada Avarrientos. Deysilidiana inició sus estudios de primaria en la sede El Echalbajo y los estudios de secundaria en el Centro Educativo Rural San José de Castro. Desea estudiar Ingeniería Agronómica. Su lema He conquistado la meta Ahora voy a conquistar mis sueños. Invitamos a José Ferney Jaimes Mancipe. José Ferney nació el 8 de mayo del año 2001. Lo acompañan en esta tarde su padre Natividad Jaimes y su hermana Flor de María Jaimes. José Ferney realizó sus estudios de primaria en la sede San Joaquín y los culmina hoy en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar licenciatura en matemáticas. Su lema es ¿Qué es más sabio averiguar que suponer? Invitamos a Mónica Inés Jaimes Mancipe. Mónica nació el 6 de septiembre del año 2002. En esta tarde la acompañan su madre Gregoria Mancipe y su hermano Germán Omar Jaimes. Mónica realizó sus estudios de primaria en la sede San Joaquín con las docentes Francelina Gelbes, Mariluz Carrillo y Vianey Bautista. Y los estudios de secundaria los culmina hoy en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Mónica Inés sueña por estudiar ingeniería civil. Su lema es Nunca abandones tus sueños porque son lo único que te mantienen con vida. Invitamos a Luis Enrique Mancipe Gómez. Luis Enrique nació el 26 de octubre del año 2001. Lo acompañan en esta tarde su padre Belarmino Mancipe Gelbes y su madre Rosalía Gómez Mancipe. Luis Enrique realizó sus estudios de primaria en la sede Ubito de Siravita y San Joaquín, culminándolos en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Luis Enrique desea pertenecer a las fuerzas militares. Su lema Quien no le sirve a los suyos, no le sirve a nadie. Invitamos a Laura Viviana Medina García. Laura nació el 23 de septiembre del año 2002. La acompañan en esta tarde su padre Nelson Antonio Medina Dayos y su madre María Ramona García Pérez. Laura inició sus estudios en la sede Santo Lomingo y los termina en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar psicología. Su lema No necesito que sea fácil, sino que sea posible. Invitamos a Lady Fabiana Medina Gélez. Lady nació el 27 de febrero del año 2002. La acompañan en esta tarde sus padres Jaime Alcides Medina Dayos y Marleni Gélez Carrillo. Lady inició sus estudios de primaria en la sede Santo Lomingo y los termina hoy en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Su lema El éxito no tiene reglas, pero se puede aprender mucho del fracaso. A continuación ingresa David Andrés Mogollón Mogollón. David nació el 30 de marzo del año 2000. Lo acompañan su abuela Rosalba Mogollón Espinel y su tío Jesús Belén Mogollón. David inició sus estudios en la Escuela Volcán y los culmina en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar actuación y música. Su lema Que te alabe otro, pero no tu boca. Un extraño, pero no tus labios. Invitamos a Ana Mayerli Mogollón Parada. Ana Mayerli nació el 17 de octubre del año 2001. La acompañan en esta tarde su madre, Delfina Parada, y su abuelo, Domingo Parada. Ana Mayerli inició sus estudios de primaria en la sede Volcán y los termina felizmente hoy en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Ana Mayerli desea estudiar psicología. Su lema Aunque nadie ha podido regresar atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede recomenzar ahora y hacer un nuevo final. Invitamos a David Arturo Pavón Marciales. David Arturo nació el 10 de febrero de 1997. Lo acompañan en esta tarde su madre, María de los Ángeles Marciales, y su hermano, José del Carmen Pavón. David Arturo es un vivo testimonio de que en la vida no existen límites capaces de vencer los deseos de superación. En medio de su condición, buscó la forma de prepararse para ser esa persona honrada, sencilla, noble y cariñosa, y hoy se encuentra muy agradecido con su familia, compañeros y profesores. Invitamos a la joven Marla Caterine Ramírez Mancito. Marla nació el 8 de junio de 1999. En esta tarde la acompañan su padre, José Adelino Ramírez Liscano, y su madre, María del Carmen Mancipe Banenas. Marla realizó sus estudios primarios en la sede San Olofre, y los finaliza en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Marla suena con convertirse en odontóloga, su lema, el mundo está hecho de acciones y no de buenas intenciones. Jennifer Maggiere y Rolón Bautista. Llega nació el 7 de marzo del año 2002. En esta tarde la acompañan su padre, Hugo Rolón Fuentes, y su madre, Ana Dolores Bautista Gentes. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Pablo VI, y culmina grado undécimo en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Jennifer Maggiere le desea convertirse en fisioterapeuta. Su lema es, es la posibilidad de realizar un sueño, lo que hace la vida interesante. A continuación, Yuli Fernanda Rolón Mogollón. Yuli Fernanda nació el 14 de abril del año 2002. En esta tarde la acompañan sus padres, Luis Fernando Rolón Boada y María Belén Mogollón Angarita. Realizó sus estudios primarios en la sede Santo Domingo, con el profesor Marcos Bautista, y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar psicología, su lema, no te rindas, pues a menudo las personas tiran la toalla cuando están muy cerca del éxito. Te invitamos a Elkin Joel Rondón Mogollón. Elkin nació el 14 de octubre del año 2001. Lo acompañan en esta tarde su padre, Jaime Enrique Rondón Laguado, y su madre, Flor María Mogollón Vega. Elkin inició sus estudios en la sede Cínera, y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Desea ser militar. Su lema, mi objetivo de hoy, ser mejor que ayer. Invitamos a continuación a Lice Daniela Suárez Bustos. Lice Daniela nació el 7 de mayo del año 2001. En esta tarde la acompañan sus padres, José Adolfo Suárez Bustos y María Francelina Bustos Cruz. Lice realizó la primaria en la sede de Caney, y la secundaria la culmina en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar odontología. Su lema es, todos tenemos la capacidad de soñar, y por medio de ella, conquistar el mundo. Invitamos a María Elida Uribe Galvis. María Elida nació el 6 de diciembre de 1999. Pues acompañada en esta tarde por su madre, Graciela Galvis, y su padrastro, Álvaro Galvis Leal. María Elida inició sus estudios en Bucaramanga, un año en despensa, y terminó la primaria en la sede de Juan Bueno. Culminó sus estudios en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar psicología. Su lema, tendrás fracasos en tu vida, pero es lo que haces durante estas caídas, lo que determina la altura a la que llegarás. A continuación, Diego Andrés Vega Becerra. Diego nació el 4 de noviembre de 1998. En esta tarde lo acompaña su padre, Francisco Javier Vega Camacho, y Ángel Suárez. Diego inició sus estudios de primaria en Cúcuta. Los continuó en la sede de Caney y culminó los estudios en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con ser locutor. Su lema, las mejores cosas de la vida, no son cosas. Belén Adriana Vega Contreras. Nació el 13 de diciembre del año 2000. La acompañan su padre, Luis Ernesto Vega Contreras, y su madre, Nancy Contreras Contreras. Belén inició sus estudios en la sede Cínera y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro. Sueña con estudiar gastronomía. Su lema, nunca te aferdes al pasado, solo vive el presente. A continuación, Jamie Ximena Vega Helves. Jamie nació el 23 de octubre del 2002. La acompañan en esta tarde, su madre, Inés Vega Helves, y su hermano, Edilson Javier, Jaimes Vega. Jamie inició sus estudios en la sede San Joaquín. Los continuó en la sede Pablo VI. Y los culmina en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar Derecho y Administración de Empresas. Su lema, la sangre hace parientes y la lealtad te hace familia. A continuación, Leidy Carolina Vega Gómez. Leidy nació el 17 de noviembre del año 2001. La acompañan en esta tarde, su padre, José Belén Vega Vega, y su madre, Alice Gómez Mancite. Inició sus estudios de primaria en la ciudad de Cúcuta, y los continuó en la sede San Joaquín. Los culmina hoy en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Leidy sueña con estudiar criminalística. Su lema, para conocer la vida, ama lo que te rodea. Invitamos a Yuri Natalia Vega Tarazona. Yuri nació el 1 de agosto del año 2001. La acompañan en esta tarde, su hermano Ramiro Vega, y su madre, Verónica Tarazona Hernández. Yuri inició sus estudios en la sede Almendro, continuándolos en la Escuela Nuestra Señora de Fátima de la Ciudad de Cúcuta, y culminando sus estudios en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Su lema, trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan, y luego vivirás lo que otros oigan. Alfredo Vega Vega Alfredo nació el 25 de marzo del año 2001. Lo acompañan en esta tarde, su padre Carlos Vega Páez, y su madre Rosalina Vega Vega. Alfredo inició sus estudios en la sede Playoncito, continuó en la sede Pablo VI y Almendro, y culmina sus estudios secundarios en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con pertenecer a las fuerzas militares. Su lema, el verdadero sentido de la vida es, no perder tus ilusiones. Invitamos a Alexis Villamizar Acevedo. Alexis nació el 3 de julio de 1999. En esta tarde lo acompañan sus padres, Ramón Villamizar Jelves y María Eugenia Acevedo Moreno. Realizó sus estudios de primaria en la sede Volcán, y lo finaliza en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Alexis sueña con ser arquitecto. Su lema es, no vayas por donde guía el camino, ve en cambio donde no hay camino y deja rastro. María Leonor Villamizar Albarracín Nació el 5 de noviembre del año 2000. La acompañan en esta tarde su madre, María Ascensión Albarracín Carvajal, y su hermano, John Jairo Villamizar Albarracín. María Leonor inició sus estudios primarios en la sede de Gredo, con la profesora Yudimarina Laguado, y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con ser psicóloga. Su lema, hay dos grandes días en la vida de una persona, el día en que nace, y el día en que descubre para qué nace. Invitamos al joven Daniel Alberto Villamizar Acevedo. Daniel Alberto nació el 29 de diciembre de 1996. Lo acompañan en esta tarde sus padres, Ramón Villamizar Gelbes, y María Eugenia Acevedo Moreno. Daniel realizó sus estudios de primaria en la sede Volcán, con la docente Miriam Vega, y los culmina en el Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con realizar una carrera musical. Su lema, nunca es tarde para hacer realidad tus sueños. Invitamos a la joven Andreina Villamizar Parada. Andreina nació el 9 de mayo del año 2001. En esta tarde la acompañan sus padres, Ernesto Villamizar Piscano, y la astenia Parada Galvis. Andreina realizó sus estudios de primaria en la sede El Almendro, con la profesora Luz Belén Laguado, y los culmina en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con estudiar Modestría y Derecho. Su lema es, este día es muy especial, y no solo porque es el día de mi graduación, sino también porque es el día en el que demuestro a mí misma que todos mis esfuerzos rindieron fruto. Y culminamos con la joven Xiomara Villamizar. Villamizar. Xiomara nació el 27 de julio del año 2001. En esta tarde la acompaña su padre, Luis Enrique Villamizar Liscano, y su madre, Anaide Villamizar Villamizar. Xiomara inició los estudios en la sede de Galarga, y continuó en la sede Pablo VI, culminándolos hoy en nuestro Centro Educativo Rural San José de Castro, sede principal. Sueña con ser policía, técnica en sistemas, y dominar muy bien el inglés. Su lema es, jamás renuncies a algo que realmente quieres. Es complicado esperar, pero más difícil es lamentarse. Muy bien, ese es el ramillete de jóvenes bachilleres que nuestro Centro Educativo entrega hoy a esta comunidad.